Miembros de la Alianza Cívica mantienen la propuesta de María Asunción Moreno como precandidata a la presidencia bajo el mecanismo del Partido Ciudadanos por la Libertad, aunque las autoridades de esa agrupación política en una encerrona dieron por cerrado el proceso. Sí, pues bien, es principal aclarar ante la ciudadanía de que de igual forma, al igual que la gran inmensa mayoría de los nicaragüenses, nos enteramos públicamente por los medios de comunicación que se había cancelado ya el mecanismo de inscripción. Nosotros como Alianza y en representación de nuestra organización, tenemos un mandato que se ratificó el día de ayer, en la cual vamos a proponer el nombre de la doctora María Asunción Moreno como candidata a la presidencia de la República. Pero como te digo, pues aún estamos ya a pocos minutos de ingresar al salón para exponer de manera oficial la inscripción de la doctora. Nosotros nos enteramos por la publicación que hizo uno de los precandidatos ya inscritos, Américo Treminio, pero que de igual forma, pues nosotros consideramos que como aliados políticos estamos con el fin de fortalecer esta alianza electoral, pero sobre todo que traiga el respaldo y el acuerpamiento a la ciudadanía en general. ¿Hay información, Juran, de que el partido, las autoridades del partido, no querían a la doctora Moreno como aspirante a la presidencia bajo este mecanismo de alianza? ¿Qué conocimiento tiene? No, categóricamente es falso. Eso es desmentirlo públicamente. No ha habido ninguna interferencia ni por personal, ni de manera institucional por parte del partido en objetar la participación de la doctora Asunción Moreno. Descartan mala fe de parte de Ciudadanos por la Libertad y resaltan el pluralismo dentro de la alianza ciudadana. Mire, esto es un mandato de todos los sectores que conforman lo que es la alianza cívica. Se votó, no hubo ninguno de los miembros de la organización que se opusiera a este mandato, es decir, a en nombrar a la doctora Moreno como precandidata de Alianza Ciudadana. Esto es un aporte de la sociedad civil basado en la alianza cívica para proponer a alguien que aceptó el riesgo que significa en este contexto actual y nosotros lo que estamos hoy aquí del comité de enlace es plantear ese mandato que traemos de la alianza cívica. Realmente ya los pormenores, como se decía, que si los ciudadanos no la quieren, esas son especulaciones, realmente hasta ahorita lo vamos a hacer oficial. Marcos Medina, Noticias 12.